Los alumnos del quinto curso están culminando toda la parte académica. El último examen que han rendido una materia bastante amplia que se llama clínica integrada. Son cinco años de sacrificio que han tenido estos chicos y hoy los padres le hicieron una sorpresa al son del mariachi. Acá estamos festejando alegremente todos con este triunfo de la promoción 2021. Estamos culminando nuestra carrera universitaria con nuestro último examen integrada. Estamos sumamente contentos ya que todos pudimos llegar a este emocionante día culminando con éxito. Todos pasamos, no tenemos la necesidad de volver a rendir. Estamos muy contentos agradeciéndole a todos los que nos ayudaron, los docentes, los pacientes que formaron parte de nuestra preparación para hoy y este día poder estar celebrando y culminando, celebrando con nuestros familiares este tan importante hecho para nosotros. Muchísimas gracias a todos.